Muy buenas a todos y a todas, hoy vamos a hacer tortilla de patatas Primero empezamos a cortarnos la cebolla y la patata Lo más fina posible para que se enfría rápido Y ahora pasaremos a freírlo Cuando el pájaro con la rosa se enfría del carajo Hemos encontrado el aceite congelado entonces Una de las soluciones de corte Es ponerlo al baño María Calentamos agua en una sartén o un cazo El aceite está congelado Baño María ¿Para otra? Vale, estamos aquí pidiendo nuestra cebolla, nuestra patata Tiene muy buena pinta En cuanto esté frita, ya veréis, la mezclaremos con el huevo Queremos un par de tortillacas buenas Aquí habrán unas ocho patatas y dos cebollas también Molto por la familia, molto por... Estamos utilizando tres fogonets Tres pedos Tres pedos para una tortilla, dos tortillas, ¿qué te parece? ¿Por dos? Que me encanta la vez Es que por la familia, lo que haga falta Lo que haga falta Vuelve Vuelve La padrina Vuelve No, tú la padrina Vale Vale Un momento Que la quiero de otra vez Es que no se caiga, es de todo Una No sé cómo nos han caído Una Venga Venga Marchando Saliendo Ya Muy buenas a todos A todas A ver Así no se puede grabar Tortillas del patata Vale Vale Empieza Vale 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 Ya Ya De lado, de lado De lado De lado Luego habrá que decir De lado De lado De lado Ya Corto ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuánto sería? Nos vamos a poner a seguir las patatas Corten Vente pa' ¿Qué haces? ¿Qué haces? Es que yo Bueno, no puedo cortar Bueno, yo Vale Y yo me estoy mirando, ¿sabes? Que la pregunta es súper seria Así Vale Y la pregunta es seria ¿Algún refrán? ¿Algún refrán o algo del frío o algo? ¿Cuándo es bueno, madre oreja? ¿Cuándo el... Bájaro o el arroz ¿Cuándo el río del camiso? ¿Cuándo el río del abajo? Hace un frío del carajo No, el rajo Se llama... No, brajo, brajo Bueno Al caso, al caso ¿Ves todo lo que hemos hecho durante este rato? Pues lo tiras, ¿vale? A la mierda No lo queremos Hemos perdido el tiempo Si le sacas el tapón de arriba Que vamos antes Vale, vale, vale Mucho no Tienes que cojo Con cojo las patatas Tienes que cubrirlo Claro Claro Nos va a faltar Esto es verdad Todo Esto es lo que se me aguarda En la despensa Mételo ahí El agua Vamos a ver Alba Alba, llama, llama Pero la música es que te la... No Esto tiene una pinta Todos los vídeos salen ahí De puta madre Pero ponte un vídeo ahí Vista Vista de corriente ¿Sí? ¿Ya? Dale, ya Bueno No te pases No te pases Gracias.